Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Iso Organiza y Más y esta vez les traigo mi gasto semanal con $440 pesos. Les voy a ir mostrando las compras que hice en lo que voy acomodando también mi refrigerador. Miren, vamos a ver lo que tengo en mi refrigerador. Vamos a enseñarles primero la parte de acá arriba. Solo tengo un poco de piña, hielos, unas fresas y un paquetito de mi jugo antigripal que tengo. Esta es una chamoyada y un helado. Bueno, eso es lo que tengo en la parte de arriba. Les voy a mostrar lo que tengo en la parte de abajo. Miren, tengo un poquito de sopa que me sobró de la comida. También tengo un poco de bistiala mexicana en este topper. Aquí tengo el jamón. En esta canastita eché mis quesos. Salchicha, el peperoni y un poquito de tocino. Bueno, aquí eché eso. Aquí abajo tengo tortillas. Miren, tengo bastante tortilla. En esta canastita tengo pepinos, elote y un chayote que tengo hasta acá abajo. En esta otra tengo algunos limones, de este del grande, zanahoria y unas naranjas. Aquí abajo tengo una lechuga, jitomate, un pimiento morrón y tomate y unos chilitos verdes. Aquí en la puerta tengo mi margarina, una latita de chiles chipotles, unos limoncitos partidos que tengo aquí. Aquí la clorofila de mi niña. Esta es una salsa que hice. Los chiles en vinagre. Y miren, también tengo estas dos salsitas que compré en la mañana, quesadillas para el desayuno. Y nos dieron estas salsas. Ahorita las vamos a acomodar también. Las vamos a echar en un vasito para que no estén en la bolsa y se vayan a caer. Los yogurts y el queso cottage. Bueno, eso es lo que tengo en mi refrigerador. Y ahora sí les voy a enseñar lo que compré para completar mi menú semanal. Miren. Les voy a enseñar primero las carnes. Compré este, este es un kilo de bistec de puerco. En 65 pesos me lo dieron. Este es medio kilo de pulpa de puerco igual. Me la dieron en 35 pesos. Y esta es media pechuga en 60 pesos. Bueno, vamos a guardar las carnes. Como esto ahorita no lo voy a ocupar, solo yo creo la pechuga así, para hacer el menú de mañana, la voy a dejar en la parte de abajo. En la pechuga la voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y mi carne, esta sí la voy a meter al congelador porque no la voy a ocupar en unos dos días. Esta la dejo aquí, que se congele. Miren chicos y chicas, compré estas cajas de oferta en la bodega obrera de 80 pesos, estaban en 42 pesos. Así vienen sus separadores y así quedan armadas, miren. Esto es para separar las cosas en el refrigerador. Ahorita vamos a ver cómo lo acomodamos aquí en mi refri. También encontré estas en la bodega de 10 pesos, me salieron en 4 pesos. Solo alcancé 3, ya no había más. Y también compré estas como canastitas. Salieron en 6 pesos cada una. Estas tenían un precio de 20 pesos y costaron en 6 pesos. Bueno, ahorita vamos a ver si las ocupamos para el refri. Si no, pues ya las acomodaré para otra cosa. Les voy a empezar a mostrar lo que compré de verdura y fruta. Miren, empezamos con el plátano. Del plátano fueron 13 pesos. Es un poquito más del kilo y está muy bueno el plátano y muy fresco, miren. Bueno, este es el plátano. Lo voy a dejar acá arribita de mi refri. Ahí es donde siempre lo pongo. La siguiente cosa que compré fue una papaya, miren, está grande. Me salió en 25 pesos. Esta está un poquito verde todavía. Esta yo creo que la voy a dejar aquí en mi cajón para que se maduren. Y ya el día de mañana o pasado mañana la saco para ya partirla. Esa es para un desayuno que puede ser fruta con yogur. Miren, este brócoli me salió en 7 pesos. Estos son 2, 3, 4, 5, 6, 7 nopales por 10 pesos. Estos yo los acomodo aquí en mis servituallas. Ya, miren, aquí están mis servituallas. Entonces yo siempre, siempre envuelvo mis nopales en las servituallas y las echo en una bolsita de plástico porque así se me conservan muy bien los nopalitos. Así los voy envolviendo yo. Uno por uno. Y la verdad, cuando uno los ocupa, me han durado hasta una semana en el refri y no se hacen feos ni nada. Así se me conservan muy bien. Le voy a poner otra para que cubra este. Los echo en una bolsita de plástico. Voy por la bolsita. Miren, aquí yo los voy a echar en esta bolsita de plástico. Y así ya quedan mis nopalitos envueltos. 7 nopalitos por 10 pesos. El limón lo encontré a 40 pesos el kilo. Me salió a buen precio porque el limón en la bodega está en 80 pesos. Y aquí en los tianguis de por aquí está en 60 o 50. Y me salió en 40 pesos el kilo ahí donde yo compro. Y está muy fresco y se siente jugosito. No se siente que no tenga jugo. Está muy bien. Lo encontré a buen precio ahí. Todos los sábados voy a ese puesto que se pone. Y ahí compro mi fruta y mi verdura. Porque aparte que la dan económica, me dejan escogerla. Y es el mismo precio. Luego en otros lados dan un precio. Pero por escogerla te dan otro. Te sale más caro. Entonces aquí me gusta porque me dejan escogerla. Y es el mismo precio. Yo compro estas canastitas. Estas canastitas las compro aquí por mi casa. Hay una tienda que se llama la tienda amiga. O también la conocen como garis. Y ahí compré estas canastitas. Esas me gustaron. Para echar mis cosas chiquitas como el limón. Miren, ya esta la voy a acomodar aquí. Ahorita vamos viendo cómo vamos a ir acomodando lo demás. Y yo creo que voy a cambiar las canastitas que tengo de hasta abajo de mi refri por esta caja. Aquí voy a echar el jitomate. Ya toda mi verdura, chicos y chicas, está lavada y desinfectada. Ya desde antes, desde que la trajimos, la lavamos y la desinfectamos. Así ya no nos cuesta tanto trabajo andarla cuando vamos a hacer la comida. Rápido la... Nada más la agarramos porque ya está limpia. Yo creo que aquí voy a echar los aguacates. Los jitomates me salieron en 10 pesos el kilo. Y el aguacate me salió en 35 pesos. Pero no fue ni el kilo. De estos aguacates nada más fueron 20 pesos. Están chiquitos, pero están muy bien de... No están, este, muy maduros. Están bien y me van a durar para la semana. Aquí vamos a echar lo que tengo acá en la parte de abajo. Porque estas canastitas yo creo que ya no las voy a ocupar aquí. Voy a echar aquí. Miren, se me hicieron muy prácticas. Estas cajitas yo las he visto en Amazon en más de 100 pesos. Y la verdad ahorita sí las compré porque se me hizo una buena oferta en 42 pesos. Estaban muy bien. Las compré en Bodega Orrera. Cuando hay este tipo de ofertas pues hay que aprovechar porque luego sí salen más caras. Miren. Son muy organizadoras y ahorradoras de espacio estas cajitas. Siempre, siempre a mí me gusta todo acomodarlo en cajitas. Porque se organiza todo mejor. Ahora sí, ya puse todo ahí. Voy a meter mi cajita aquí. La voy a poner aquí tantito en el piso. Y ahora sí la voy a acomodar aquí. Apenas sí es de la medida, miren. Me ocupo muy bien. Miren. Ya sí quedó bien. Vamos a echar aquí mismo la lechuga que tenía. Miren. Este es cilantro. Y este es epazote. Me lo regalaron. Por hacer la compra de la verdura ahí. También lo voy a acomodar aquí abajo. También dicen que el cilantro y el epazote se pueden secar. Nunca lo he secado, pero voy a ver, voy a intentar un día secarlo. Bueno, pues ya quedó ahí organizado abajo así. A ver, aquí en esta cajita voy a ponerles las de estas. Las divisiones. Ya quedaron, ya quedó también esta. A ver, aquí voy a poner la guayaba. La guayaba estaba en 14 pesos el kilo. Y fue un kilo de guayaba. Miren qué bonita está la guayaba. Me traje unas más verdecitas, otras más amarillitas. Dependía. Miren, esta está verdecita y esta es para la semana. Y por ejemplo, esta que ya está más amarillita, pues está ya para comérsela. Aquí hay más. Y yo creo que aquí vamos a poner las mandarinas. La mandarina estaba a 13 pesos el kilo. Fue un kilo de mandarina también. Miren, aquí ya como ven la mandarina. Y voy a poner aquí la manzana. La manzana estuvo a 35 pesos el kilo. Había roja y había amarilla. Casi este... Nos gustan de las dos. Nada más que escogimos amarilla esta vez. Aquí vamos a poner la manzana. Bueno, pues ya sí, miren, quedó acomodadita la fruta. Vamos a ver en dónde le hago un espacio. Yo creo que la voy a poner aquí abajo. Miren. Así la voy a poner. Yo creo que aquí mismo, arriba de las guayabas, voy a poner el mango. El mango me salió a 14 pesos el kilo. Y de esto fueron 22 pesos. Son 8 mangos por 22 pesos. Igual los escogí unos para que ya estén y otros más verdecitos para tenerlos para la semana. Y así quedó, miren, mi fruta acomodadita ahí. Compré también un kilo de calabacita en 12 pesos estaba el kilo. Y estas yo creo que las vamos a guardar en una canastita de estas. No sé si echarlo en una canastita de estas o en estas. No, en una de estas. Además son pocas calabacitas. Y si caben. Así, miren. Y aquí. Y estas las voy a poner. Aquí. Bueno, entonces así ya quedó acomodado eso. Miren. Estos dos melones me salieron en 25 pesos. Los escogimos que todavía están verdecitos para poder guardarlos para algún desayuno o cena de la semana. Los voy a guardar aquí en este lado. El brócoli. Y lo voy a echar en una canastita de estas. Nada más le dejo los puros tallitos. Los puros arbolitos. Para que así no me ocupe tanto espacio el tronquito. Que dicen que también el tronquito del brócoli se puede ocupar. Pero yo siempre lo he hecho así. Nunca lo he probado. Porque aparte creo que es más durito para coser. Miren. Entonces ya aquí quedó también el brócoli ya partidito. Ya nada más para agarrarlo y guisarlo porque ya también está limpio. Y aquí voy a guardar este pimientito. La salsita la voy a dejar yo creo que aquí de este lado. Fíjense a ver si me cabe aquí la clorofila. Sí, sí cabe la clorofila aquí. Vamos a ver esto. Chilito también que cabe. Las tortillas las voy a dejar aquí. Y aquí de este lado vamos a acomodar esta canastita que tengo acá. La del queso. Ahí pongo la canastita del queso. Y ahí me puedo poner la pechuga. Y mi topecito que me queda de mi comida. Ahora estas salsitas las voy a guardar aquí en estos vasitos que tengo. Miren. También estos vasitos yo los compré en Bodega Obrera. Tienen su tapita. Son muy prácticos para guardar la salsita o cualquier cosita que nos quede. De comida. Pues ya. Y es que si la dejamos así en la bolsa. Se riega. Y luego para andarle limpiando ahí. Que se hace un relajo. Es mejor acomodarlas de una vez así. Si tienen un frasquito o algo en que echarla. Pues ya lo echan. Ya en la semana voy a estar grabando mi menú. Con las cosas que compré. Miren voy a sacar mis tapitas. Las tengo aquí. También así organizo mis tapitas. En estas mismas canastitas. De estas. Ahí acomodo mis tapas. Miren. Queda muy muy bien organizado así el cajón con las tapitas. Es una buena idea. Ya no tienen todo revuelto. Ya encuentran más rápido las tapas. Y a tirar estas bolsitas. Aquí yo siempre tengo a la mano mi bote de basura. Chicos y chicas. Porque ya cualquier cosa que tengo que tirar. Me queda a la mano. Aquí dejo esta. Y aquí dejo la otra. Me falta guardar nada más aquí los nopalitos. Esto los voy a poner de este lado. Así que me quede un espacito. Y pues creo que ya acabé de organizar. Mi refrigerador. Miren así queda ya. La verdad esas cajitas si están muy prácticas. Si me gustaron. Si se ahorra uno espacio. Y acá arriba pues ya quedó así. Luego voy a comprar yo creo que unas cajitas. Para poner la carne. Si no es que en esta misma mola. Que ya me sobró que tenía yo allá abajo. Voy a poner la carne. Por cualquier cosa que llegue a tener hoyitos. La bolsa o algo. No se me manche mi congelador de sangre. Y aquí ya la dejo. Y ya miren así queda. Hasta aquí todavía si tuviera más carne. Puedo poner otra carne. Pero pues ya nada más tengo eso. Y ya. Así queda chicos y chicas. En la semana voy a estar guisando. Tres días carne. Que es el bistec. La culpa. Y la pechuga. Y como ven aquí tengo salchicha. Tengo papitas. Tengo calabacitas. Para poder hacer unos menús con verdura también. Unas calabacitas con elote. Y bueno pues ya. En mi otro video estaré grabando mi menú semanal. Chicos y chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y hayan tomado algunas ideas. Como las cajitas para organizar su refrigerador. La verdad son muy prácticas. Te ahorran mucho espacio. Y no se ve todo así revuelto. Chicos y chicas. Saben que se me olvidó mostrarles también que tenía. Bueno que compré. La papa y la cebolla. Esa ya la tengo acomodada aquí. Miren. De la cebolla fue un poquito más del kilo. Fueron 18 pesos. Y de la papa fueron 22 pesos. Igual fue más del kilo. Aquí tengo. Y también aquí tengo de este lado más papa. Ajá. Bueno. Eso es lo que se me había olvidado mostrarles. El total de la carne fueron 160 pesos. Y de la verdura fueron 280 pesos. Y dio un total de 440 pesos. Bueno chicos y chicas. Ahora sí me despido. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide darle like. Suscribirse y compartir. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.